No más glisofato para fumigar cultivos ilícitos en Colombia. Así lo anunció el presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que pedirá al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspenda el uso de este producto conocido comercialmente como RANDAP. Yo anuncié esta mañana que le iba a pedir a todos los ministros y funcionarios que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes que en su próxima reunión, la semana entrante, suspendan la aspersión con el uso de glifosato en la lucha contra el narcotráfico. Según detalló, tomó la decisión luego de que la Organización Mundial de la Salud señalara al glisofato como probable cancerígeno. Pero señaló que la medida no significa que su gobierno baje la guardia en su lucha contra el narcotráfico. Colombia, el mayor productor mundial de cocaína junto a Perú según la ONU, fumiga desde hace años varias zonas del país con glisofato, en el marco de un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos de coca.